Miles de católicos movidos por su fe, procedentes de las ocho regiones del estado de Oaxaca, abarrotaron la Basílica de la Virgen de la Soledad, patrona de los oaxaqueños, para agradecer los favores recibidos y pedir por la salud y bienestar de sus familias. Para ver a la Virgen y adorarla hoy en su día, y agradecerle por un día más, por un año más. El año pasado venimos y pues permitió otro año más venir a felicitar hoy en su día. El arzobispo del arquidiócesis de Oaxaca, Pedro Vázquez, quien ofició la misa principal este día, hizo un llamado durante la homilía a la Grey Católica para fortalecer su fe y lograr la reconciliación con Dios y con el prójimo. Ojalá y ustedes y yo podamos liberarnos en este tiempo de gracia, de envidias, de celos, de recobres, de deseos de venganza, de malas intenciones, porque todo eso no nos hace felices, no nos trae paz. Durante la misa que ofició el representante de la Iglesia Católica en el Estado, las instalaciones del santuario resultaron insuficientes para albergar a la multitud de creyentes que acudieron a venerar a la Virgen. Los creyentes procedentes de diferentes regiones del Estado acudieron a rendir culto a la Virgen de la Soledad, quienes expresaron así su devoción hacia la patrona de los oaxaqueños. Vengo a pedir salud para todos mis hijos, gracias a Dios a mí ya estoy grande, pero lo necesito para mis hijos, que los ayude, que los ayude a mis dietecitos, que estén bien o para que estudien, que les da fuerza para que estudien, para que encuentren trabajitos, eso es lo que vengo. Nosotros en nuestro pueblo reconocemos que es muy milagrosa y venimos a visitarla para que nos dé salud y bienestar de toda la familia. Agradecerle, sí, agradecerle, lo primero agradecerle todo lo que nos ha dado, salud y todo lo económico para pasar el día, todo eso, le estamos muy agradecidos, por eso venimos para felicitarla. Los peregrinos acudieron con imágenes religiosas, veladoras y flores que ofrendaron a la imagen. La banda de música de la policía estatal llegó hasta el atrio de la Basílica, en donde interpretaron las mañanitas a la Virgen de la Soledad. Meganoticias, Yamilet Carranza.